¡Suscríbete al canal! Pues bien, verás que en los billetes de euro, él es un puente. Pues justo debajo de él es donde nos están dejando. Así que se creó un sello para estos desahucios con el tamaño justo para estampar debajo de cada puente de todos los billetes de euro. Esta es mi familia. Y esta. Y esta. La de todos y cada uno de los que hemos sido arrojados debajo de un puente. Y aún así seguimos debiendo el dinero. El dinero que ahora usamos para luchar contra esta injusticia. Para llevar a cabo la acción utilizamos el medio de concienciación más potente y participativo que existe, Internet. Creamos una web donde la gente pedía su sello de no más desahucios, logrando que los 20.000 sellos se agotaran en 24 horas y llegaran a otro espacio donde sí o sí teníamos que estar presentes. Además, se mandaron 200 sellos a diferentes medios y celebrities pidiendo que apoyaran la campaña. La gente empezó a perder sus trabajos, sus hogares, todo menos la deuda con el banco. La respuesta social superó todas nuestras expectativas. Más de 120 medios se hicieron eco de la noticia. La plataforma de afectados por la hipoteca lanza una campaña en Internet, esta. Cualquiera puede pedirlo gratis en la web de la plataforma y empezar a ponerlo en billetes. Y decenas de personalidades del mundo de la cultura, de la política y bloggers e influencers nos ayudaron a difundir nuestro mensaje creando un movimiento social sin precedentes. Y dos semanas después, un pequeño sello. Consiguió llevar al presidente del gobierno a anunciar la ley de segunda oportunidad para frenar esta injusticia. Para facilitar la segunda oportunidad de todos los ciudadanos. Y ahora el resto de partidos lo incluyen en sus programas electorales. Porque dicen que el dinero puede cambiarlo todo. Y esta vez, lo ha hecho. Y ahora el resto de partidos lo incluyen en sus programas electorales.